Creo que eventualmente, si hay un buen acuerdo de paz, que los desmovilizados lleguen a las ciudades sería bueno. Yo soy de los convencidos de que muy pronto tendremos al menos un acuerdo con Farc-EP. Es imposible que exista paz en el país si no hay paz y seguridad en las ciudades. Opiniones y preguntas como esta surgieron en el debate en el que se habló del papel que cumplirá en las ciudades en un escenario de post-conflicto. Mi experiencia en el Congreso frente a este tema, una preocupación enorme que el proceso de paz con las Farc, ahora con el ELN, pero concretamente con las Farc, haya tenido un componente tan alto en materia, digamos, mediática. Federico Gutiérrez recordó la experiencia vivida por Medellín durante la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en 2003. También pidió al ELN liberar a los secuestrados y añadió que los cabecillas no deberían tener participación en política. Se termina un nombre, entra en una negociación, de un momento determinado ya no se pueden llamar X, pero al otro día ya están dentro de otro grupo controlando las mismas rutas del narcotráfico, las rutas de armas, secuestrando, extorsionando y apoderándose del país. El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración aseguró que solo el 10% de integrantes de las BACRIM son antiguos desmovilizados. Desde 2003 en el país se han desmovilizado 59 mil personas, de las cuales 49 mil han hecho parte de los procesos de reintegración del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!